Música Música Ya se ha muerto mi abuelo Ya se ha muerto mi abuelo Tomando trago Tomando trago Olé 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 El primero que trae es un billón de agua ¿Dónde agua se lleva? ¿Eh? Una bolerita de campo Y un gorrito all three Póngase pillo Música 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 Un aplauso, se masacraron Fue un 4,000 al masaje, vamos Fue un 4,000 al masaje, vamos Fue un 15 Ya se ha muerto mi abuela Ya hay 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 Comiendo churui Comiendo churui ¡Ay, ay, ay! ¡Olé, ló, lé, lé, ló, lé ¡Olé, ló, lé, ló, lé! ¡Olé, ló, ló, lé, ló, 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 ló! ¡Ulé, ló, 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 ló! Ó, que se lleva a sacar ¡Arriba el skate chileno!